En esta lección veremos dos ejemplos del uso del diagrama de barras o del diagrama de cinta para resolver problemas de porcentaje. Para el número 1, se nos pide que dividamos la barra en cuatro partes iguales. Avancemos y hagamos eso donde el toda la unidad o barra representa 16 dólares. Etiquetemos la cantidad en dólares en la parte inferior, por lo que serían 16 dólares a la derecha, en el extremo izquierdo serían 0 dólares. Y ahora se nos pide que etiquetemos ambos los porcentajes y las cantidades en dólares. Etiquetaremos las cantidades en dólares en la parte inferior y los porcentajes en la parte superior. Primero etiquetemos los valores en dólares. Porque tenemos cuatro partes iguales vamos a tomar 16 dólares y dividir por 4, lo que nos da 4 dólares. Lo que significa que cada cuarto es igual a 4 dólares, así que contaremos por 4 dólares a lo largo del fondo. Entonces, 0 dólares, 4 dólares, 8 dólares, 12 dólares y 16 dólares. En la parte superior etiquetaremos los porcentajes. Pronto. En el extremo izquierdo tenemos 0%, en el extremo derecho tenemos 100%. Y como el 100% dividido entre 4 es igual al 25%, contaremos. En un 25% en la parte superior. Entonces tenemos 0%, 25%, 50%, 75% y 100%. Aviso al usar esta barra. Ahora podemos responder a todas las preguntas a continuación. El 25%, el 25% de 16 dólares son 4 dólares. 50% de 16 dólares son 8 dólares. 75% de 16 dólares son 12 dólares. Y 100% de 16 dólares son 16 dólares. Usar el diagrama de cinta o el diagrama de barras como este puede ser muy útil para resolver diferentes tipos de problemas porcentuales. Veamos un segundo ejemplo. Aquí se nos pide dividir la barra en 10 partes iguales y etiquetar la barra entera a 50 dólares. Entonces en la parte inferior etiquetaremos 50 dólares en el extremo derecho, 0 dólares en el extremo izquierdo. Y nuevamente se nos pide que etiquetemos los porcentajes y las cantidades en dólares y luego responda a las preguntas a continuación. Tenemos 10 partes iguales aquí, así que para etiquetar las cantidades en dólares, tomaremos 50 dólares y dividiremos entre 10 lo que equivale a 5 dólares. Entonces contamos por 5 dólares en la parte inferior. Entonces tenemos 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, etc. Etiquetaremos los porcentajes en la parte superior. En el extremo izquierdo tenemos 0%, en el extremo derecho tenemos 100%. Y como 100% dividido entre 10 es igual a 10%, contaremos un 10% en la parte superior. Entonces tenemos 0%, 10%, 20%, 30% y así sucesivamente. Y ahora podemos responder nuestras preguntas. La primera pregunta es el 10% de 50 es, usando la barra podemos ver que el 10% de 50 es 5 dólares. El próximo 70% de 50 es, volviendo a en el bar, podemos ver que el 70% de 50 son 35 dólares. Espero que esto te ayude a ver cómo podemos usar una cinta o un diagrama de barras para resolver problemas porcentuales. En la próxima lección veremos algunos problemas porcentuales más desafiantes. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias. Gracias.